Don Serapio, el Conquistador, de Óscar Alfaro El patrón perseguía a la Micaela por toda la casa. Estaba colorado como un pavo. Logró cogerla del delantal, pero la Emilia se deshizo de él, y don Serapio se quedó con la prenda en las manos. —¡Vení pa'cá, Emilia Arisc! ¡Si te voy a pagar! —¡Vaya a pagar a las putas! La Micaela se entró en el granero y trancó la puerta por dentro, pero don Serapio era más porfiado que gallo viejo cuando la gallina escapa. Todo desalado y patituerto se fue a estrellar contra la puerta. La golpeó con los puños, las rodillas y los codos, pero no se abrió. Entonces se dio la vuelta, clavó los pies en la tierra y empujó con la parte trasera de su corpachón. La puerta fue cediendo centímetro a centímetro y al fin se abrió estruendosamente. Don Serapio cayó entonces botines para arriba dentro del granero. La Emilia lanzó una carcajada y quiso brincar por sobre su cuerpo para escapar campo afuera, pero el patrón empezó a manotear y al fin se sentó, rascándose la nuca. Giró los ojos atontados de asombro, vio a la Micaela y otra vez la cara se le congestionó de deseo. —No te vais a librar de mí. Se paró trabajosamente apoyándose en los costales de harina y avanzó, abriendo los brazos como un gorila sobre la muchacha. Esta quiso hacerle un kit, pasando por debajo de sus brazos, pero tropezó con una bolsa y cayó. Don Serapio se le desplomó encima, asesando. —¡Suelte, don! ¡No seiga abusivo! —¡Váis a ser mía! —¡De usted será su mujer! —¡Y cualquiera otra que yo quiera! Ya la desnudaba cuando la Micaela palpó una bolsa de harina rota por los ratones, sacó un puñado y le tapó los ojos y la boca. Don Serapio quedó momentáneamente ciego. Se llevó una mano a la cara y con la otra sujetaba a la Micaela. Ella tiró hacia la puerta, dejando un pedazo de su camisa en la mano del patrón. En el patio apareció doña Melchora, la mujer de don Serapio. Vio correr a la Emilia casi desnuda y se hizo cargo de la situación. Cogió un trozo de leña y se dirigió al granero. —¡No te me escapáis, Emilia, perra! —rugió el hombre, confundiéndola. Luego dio un salto a ciegas sobre ella. Doña Melchora esgrimó el palo y luego lo descargó con todas sus fuerzas sobre la cabeza de su consorte. Este cayó redondo, pero la furia de la doña Melchora aún no estaba aplacada, de manera que siguió dándole leñazo sobre leñazo, hasta hacerlo gritar como un berraco. —Viejo violador, ¿qué hacías con mi ahijada? —Nada, mujer. Le estaba dando un poco de harina. —Harina, te voy a volver la cabeza a garrotazos. Don Serapio gritó más de una hora. Por fin doña Melchora se cansó de golpear y salió. Puso llave al granero y allá dejó encerrado al galán apaleado. Durante varios días el patrón estuvo tan resentido con la Micaela como si ella le hubiera aplicado la paliza. Pasaba gacho a su lado y le echaba miradas furiosas de soslayo, que la Emilia contestaba con sonrisas apenas disimuladas. Ella gozaba de la confianza de doña Melchora, su madrina, que sin embargo estaba algo moína a causa de la escena anterior. Claro que si la patrona hubiese encontrado algo de culpa en su ahijada, también le hubiera molido a palos. Pasó un mes y don Serapio volvió al ataque. Una noche regresó a casa borracho y cantando. Era el tiempo de la cuaresma, doble falta, y doña Melchora estaba en sus ejercicios religiosos. El patrón se fue derecho al cuarto de la Micaela, rengueando aún por la paliza anterior. Pero no la encontró. Sin duda lo sintió acercarse y escapó. Pero la cama estaba caliente y don Serapio supuso que la paloma no tardaría en volver al niño. Se enroscó sobre la cama y hasta se tapó con su cobija. Esperó un rato, pero la dulcinea no volvía. Al fin lo venció el sueño. Llegó doña Melchora y se extrañó de no encontrar a su marido en casa. Se acostó sola y ya iba a conciliar el sueño cuando se oyeron poderosos ronquidos. ¡Como oh! La patrona se incorporó de la cama con una sospecha, levantó la escoba y se dirigió al cuarto de la Micaela. A la luz de un cabo de vela, vio a su marido tendido bocasribas roncando como un condenado y abrazando una pollera vacía. Doña Melchora alzó la escoba con las dos manos, midió el golpe con premeditación y alevosía y lo descargó como un rayo sobre la cabeza del pecador. Don Serapio dio un salto y un alarido simultáneo, creyendo que la casa se le caía encima. Quiso ponerse de pie, pero un nuevo escobazo lo tumbó de espaldas. La patrona estaba muy dispuesta a sacar el diablo del cuerpo de su marido y siguió moliéndolo a escobazos, hasta que oyó un estornudo en el cuarto contiguo. Fue allá para darle también su merecido a la Micaela, pero la encontró temblando de frío en una esquina. Le bastó una ojeada para quitarle toda culpa. Hacía una hora que la pobre estaba dándose diente con diente sentada en ese rincón, mientras don Serapio roncaba a pierna suelta sobre su cama. Don Serapio nuevamente se portó serio y recatado durante unas semanas y hasta pidió a su mujer que despidiera a la muchacha para que no volviera a atentarlo. Pero doña Melchora era la justicia en persona y no encontró a la muchacha ninguna culpa que justificase semejante decisión. Un día, la patrona tuvo que viajar al pueblo. Su marido estaba muy atareado en los trabajos de la finca para poder acompañarla. La Micaela, apenas quedó sola, agarró la batea de ropa y se fue al río para no despertar el demonio que dormía dentro de su patrón. Pero a don Serapio le empezó a escocer el cuerpo. Andaba de acá para allá como un tigre enjaulado. La tensión se le hacía insoportable. Por fin lanzó un rugido y se fue hacia la playa. Era cerca del mediodía y el calor estaba fuerte. Llegó al río y se le encendieron los ojos porque la Micaela se estaba bañando. Sin hacer el menor ruido, se desvistió él también. Después de quitarse la última prenda, corrió hacia la Micaela directamente. Esta, al verlo venir, tan de sopetón y en traje de Adán, soltó la carcajada y escapó. Don Serapio empezó a perseguirla, pero perdió el equilibrio y se dio un gran panzazo en el agua arrancando otra carcajada de la moza. Picado en su amor propio, se levantó, jurando y perjurando que esta vez se iba a salir con la suya. Después de media hora de persecución, la muchacha volvió a la orilla donde estaba su ropa y empezó a vestirse, aprovechando que su perseguidor caía y se levantaba en medio del río. Cuando el hombre también llegaba a la orilla, resolvió aquietarlo definitivamente, pues recogió también su ropa, la puso sobre la batea y escapó dejando al galán pelao en el río. Ya cerraba la noche y don Serapio continuaba dando gritos en la playa como una alma en pena. Doña Melchora, que volvía del pueblo, lo encontró sin pilcha encima y corriendo de acá para allá para entrar en calor. Ni para qué describir lo que hizo con él creyéndolo condenado.